¡Suscríbete al canal! Son de las mejores, de las más chetas y con las que mejor te va a ir más bien, porque yo he utilizado todas las armas, casi todas las tengo como a nivel máximo, bueno, tengo todos los accesorios desbloqueados de casi todos, hay unas dos más o menos que no, pero no son tan importantes de verdad para jugar en rank, de las que no tengo subidas, pero de las que sí, la verdad que uff, son unas armas que revientan bastante bien, están muy potentes, muy fuertes y hay dos armas en concreto que les voy a decir, así que ya he subido varios videos con esas dos armas, que siempre utilizo cuando quiero jugar full en serio, cuando quiero reventar a todo el mundo, que voy súper enojado porque ya perdí como dos, tres partidas. Así que digo, nada, ya quiero ganar esta, hay dos armas en concreto que me pongo para reventar a todo el mundo, así que vamos a empezar con el top, que por cierto, no nada más te voy a decir, ah usa esta arma y ya, no, 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 también te voy a dar la clase que yo utilizo y cómo la utilizo te voy a decir también, porque hay armas que son para larga distancia y hay otras que son para corta, la verdad, que no funcionan tanto de larga distancia, así que vamos a ello, gente. La primera arma en top 1 indiscutible para mí, en mi opinión, es el AK-47, en sus dos variantes, tanto corta distancia como de larga distancia, la verdad que puedes llevarte dos AK-47 y te va a ir perfectamente bien en la partida, la verdad, porque este arma, como ya saben, o si es que no saben, fue bufeada en la temporada con más daño a la cabeza, casi no ha enerfeado en el daño, su daño es brutal, su alcance es brutal y su daño a cabeza es brutal. Este arma, la verdad, que si te pega en cabeza, te puede reventar muy, pero que muy rápido, sinceramente. Yo generalmente lo utilizo para larga distancia, pero cuando me quiero poner full, full tryhard, utilizo dos AKs, una tanto de corta distancia y otra tanto de larga distancia. Los accesorios para el AK de larga distancia van a ser lo siguiente, la boca, el compensador de retroceso, en cañón, el cañón Texas, en empuñadura, la vertical alargada, en mirilla. A mí la verdad que me está gustando muchísimo la x3, pero tú te puedes poner tanto la x2 como la x4, la verdad que estas tres miras van muy, pero muy bien. Y la x6, no, no te pongas la x6, es un desperdicio ponerte la x6 y se te va a mover mucho más el arma, es más lo que empeora que lo que ayuda a mirar a la x6, no te la pongas, sin más. Y en la cubierta, esta que se llama Zlukov o algo así, que es la cubierta de control de retroceso y el cargador de tambor de 60 municiones. Con esta que lo hace, vas a ir, pero muy, pero que muy fuerte a largas distancias y si metes headshots, vas a ser un completo destrozo al que dispare, la verdad. Y ahora pasaremos con el AK para corta distancia, que ya tengo acá arriba y es la siguiente, ¿vale? Vamos a poner el silenciador de precisión, ya que como es de corta distancia y con todo el retroceso no lo necesitamos tanto, pero sí necesitamos un poquillo de alcance para no perderlo, porque sigue siendo un AK y podemos utilizarla como para media igualmente, pero no para largas, como para corta y media. En cañón nos ponemos el cañón B10M, creo que así se llama, que es el que nos da velocidad de apunte, control de retroceso de disparo de cadera y velocidad de movimiento. En empuñadora, la vertical agargada. En mirilla, yo me pongo esta que me está gustando muchísimo, que es de apunto rojo Romeo 4, que está increíble, esta mira me encanta muchísimo, pero si a ti no te gusta, puedes ponerte la DX3, esta de aquí, que la verdad que está muy limpia, muy bonita, y la verdad que viene bastante bien para esas cortas distancias, pero a mí, en mi opinión, me gusta más la Romeo 4, pero ya es cuestión de gustos, ¿no? Y en la cubiata nos vamos a poner la PT1, esta de aquí, que nos va a dar control de retroceso de disparo de cadera, velocidad de apunte y de movimiento, y el tambor de 60 municiones. La verdad que con esta cubiata, para cortas distancias, eres un completo peligro, eres una persona que puede reventar muy pero muy fácil a un jugador, sinceramente. Ahora pasemos a una segunda arma, que va a ser ni más ni menos, que la SCAR, esta mira de aquí, que, uff, SCAR es un cheto, pero solamente para cortas y medias distancias, para largas fue bastante nerfiada, y ya no es tan buena como antes, pero para cortas y medias, es un buen aditamento para llevar con, por ejemplo, AK y SCAR. Ese es el combo que a mí me encanta, y el combo que yo utilizo cuando estoy enojado y que quiero ganar mi partida, sí o sí, cuando voy full, full, try card. La verdad, voy con el SCAR y el AK, y es que el SCAR de corta distancia revienta mucho, y el AK de larga distancia revienta también muchísimo más si das headshot. Para la clase de SCAR nos pondremos el silenciador de precisión, el cañón 012, así se llama creo, ese que nos da control de retroceso, disparo de cadera, velocidad de apunte y velocidad de movimiento, empuñadura, shift, esta que nos da velocidad de apunte, mirilla DX3, o también puedes ponerte la Romeo 4, la verdad, es la que te gusta más. A mí en el SCAR, en lo personal, me gusta más la DX3, no lo sé, me acostumbré a jugar así sin más, pero también a Romeo 4, viene bastante bien, nos pondremos la culata retráctil, que nos da velocidad de apunte, y el cargador de 50 cartuchos. Con esta que voy a hacer, vamos a ir muy muy fuertes en lo que es la corta y media distancia, la verdad, y vamos a reventar bastante porque el SCAR de corta y media viene muy muy fuerte. Ahora pasemos a un subfusil para cortas distancias, para complementar con esa AK, y es la P90. Es un subfusil, creo yo, más roto en cuanto a disparo a cadera y a cortas distancias, sinceramente, que es la P90. Y su mejor que hace es la siguiente, que va a ser la boca de CQB, que esta nos va a dar precisión de disparo de cadera, porque es que la P90 con disparo de cadera es un maldito cheto, de verdad. El cañón extendido para no perder alcance, porque aunque sea un subfusil y ocupemos disparos de cadera, también ocupamos un poquito de alcance, porque es que pierden alcance muy rápido sus fusiles. En puñadura nos ponemos la granulada, esta que nos va a dar control de retroceso vertical y horizontal. En mirilla, la DX3 o la Romeo 4, la que tú quieras, pero a mí me gusta más la DX3 en la P90. La verdad que me acostumbro bastante bien, y además, la P90 ni siquiera tienes que apuntar, bro. La verdad, con puro disparo de cadera puede reventar a quien sea a corta distancia, sinceramente, porque la P90 no la puedes usar para media distancia. Es siempre, siempre corta distancia, ojito con eso, porque si tú lo utilizas como para media, con una distancia más agargada, mete muy poco daño, y la verdad que te van a poder reventar más fácil a ti que tú a ellos. Pero no necesitas ni siquiera de apuntar en cortas distancias con la P90, la verdad. Y en Kudata nos pondremos de la táctica. ¿Por qué? Porque nos va a dar más precisión de disparo de cadera. Y con estos dos accesorios, lo que es la boca y la Kudata, la verdad que el disparo de cadera es Dios, y no necesitamos ni siquiera ni de apuntar, además, cuando disparas sin apuntar, o sea, de cadera, te mueves un poco más rápido y podemos esquivar algunas que otras vagas que vengan de los enemigos, ¿vale? Ahora, la segunda arma, en mi opinión, va a ser la URB, ya que esta arma tiene mucho, mucho daño, sinceramente, mucho, mucho daño, la URB, pero disparo de cadera no es muy bueno. Aquí sí podemos apuntar 100% seguro, porque si no, no vamos a dar los disparos, sinceramente, con el disparo de cadera, pero, uff, el daño que mete la URB, sobre todo en cabeza, es una brutalidad, mete como 45, 42 de cabeza. Si das en cabeza en corta distancia, revientas a cualquiera súper rápido, ¿vale? Ahora sí, nos ponemos el silenciador de precisión para que el arma vaya silenciada y tengamos alcance, porque siendo un subfusil que mete mucho daño, no queremos perder ese alcance, porque lo pierde bastante rápido y su daño baja demasiado, y como este arma no dispara rápido como una P90 o como una Vector, necesitamos daño, la verdad que necesitamos daño. En cañón nos pondremos el cañón de 16 pulgadas, que nos va a dar un poquito más de alcance. En el puñadura, la vertical alargada, para que nos dé un poco de control de retroceso y de control de disparo de cadera. En la mirilla, la Romeo 4, o la mirilla que tú te guste más. Yo me pongo en vez de la Romeo 4, a veces me ponía la RMR, pero como esta no tiene la DX3, que está preciosa esa mira, yo me pongo la Romeo 4, que con esta me va bastante bien, sinceramente, ya es cuestión a gustos. Y sin cuidado, para que nos podamos mover rápido, tengamos más precisión de disparo de cadera, y la verdad que a veces, si disparando de cadera, como muy, muy, muy corta distancia, sí es buena opción disparar de cadera, pero ya cuando están un poquito, un poquito viejos, ya mejor apunta, la verdad. Y el cargador de 50 cartuchos, que es la que tiene más munición, y nos viene bastante bien. Esta arma revienta muchísimo, y su clase es bastante buena, sinceramente, además de que está silenciada, y no apareces en el mapa cuando disparas, no como la primera que te puse, que esa no está silenciada, entonces cuando dispares, vas a aparecer en el minimapa cuando dispares, ¿ok? La verdad que este subfusil está bastante fuerte. Ahora pasemos al francotirador, sinceramente, mi mejor francotirador para mí va a ser no el M700, sino el Kaga. Vamos a jugar en ranked, gente, no vamos a ir a rushar gente con el M700 a meter disparos, a hacernos los pros, no, necesitamos un sniper que 100%, siempre que le demos en cabeza, lo baje al piso. ¿Y cuál es el sniper ese? Pues este que tengo aquí, el Kaga, gente. El Kaga es el único francotirador que derriba de un tiro a la cabeza, le demos donde le demos, a la distancia que le demos, más bien. Si le damos a la cabeza, a la distancia que le demos, siempre va a ir al piso, y si le damos en el pecho por ahí, siempre vamos a romper el escudo. Así que este sniper es muy potente, es muy pesado, apuntan bastante despacio, la verdad es muy lento lo que apunta, pero es que los golpes que mete son brutales, sinceramente. Entonces, necesitamos un sniper que asegure la baja, por así decirlo. Y además, no te recomiendo usar snipers en ranked, sobre todo en rangos altos, si no sabes pegar bien los tiros. ¿Por qué? Porque vas a estar fallando disparos y vas a perjudicarte a ti y a tu equipo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo más de que fallar tiros. Yo que tú mejor te ponías a entrenar antes de utilizar un sniper en ranked, la verdad. Esto ya es para jugar serio, porque ya si tú eres una persona que sí pega bien los headshots, o que tienes suerte con los headshots, pues es que con este sniper vas a ser completos destrozos, porque cualquier persona que le des en la cabeza, lo vas a mandar a comer piso, sinceramente. ¿Y a qué hace? Nos vamos a poner el silenciador de precisión para tener alcance, y para tener arma silenciada. No nos vamos a poner cañón, este sniper no necesita cañón, pero si tú quieres ponerte un cañoncito, pues fácilmente te puedes poner el primero. El primero yo creo que está bien. Ya ponerte más es simplemente hacer que tu sniper apunte todavía más lento de lo que ya apuntan. Yo me pondría el primero, vamos a ponernos el primero, ya que con eso va perfectamente bien, así es como lo suelo utilizar. En mirilla ninguna, porque la mirilla del carga fue mejorada, y ahora sí tiene un buen zoom, así que con ese zoom de por ocho estamos perfectamente bien. En la culata nos vamos a poner la ligera, para que nos aumente un poquito la velocidad de apunte, un poquitito, y el cargador de siete cartuchos, ya que ese que no nos perjudica en nada, ya que es de nueve, nos va a perjudicar en la velocidad de movimiento, y creo que también en la velocidad de apunte. Y el primerito de siete no nos perjudica en absolutamente nada, así que con esta que ya se vamos a ir bastante bien, y cualquier persona que le demos un headshot, se nos va a ir al piso, la verdad. Y estas son las cinco mejores armas, la verdad que yo considero para jugar ranked, y se estarán preguntando, oye, pero las escopetas, yo las escopetas no las recomiendo utilizar, a menos de que seas muy bueno, y que puedas dar un tiro muy bien, con esta escopeta que es de MP 155 creo. Esta escopeta de un buen tiro te puede bajar un jugador, pero es que para hacer eso, necesitas estar muy muy cerca, y si, imaginaros que caes en una zona donde hay casas, vale, perfecto, te va a ir perfecto con la escopeta, ¿por qué? Porque eres bueno con la escopeta, y puedes matar gente, ¿no? Pero conforme se vaya cerrando la zona, y la zona se cierre, en un lugar donde haya mucho campo abierto, vas a tener un arma menos, porque tu escopeta no te va a servir de absolutamente nada, a menos de que algún jugador se te vaya a echar encima, y de esa forma así, pero, no lo sé, a mí la verdad las escopetas no me gustan en este juego, porque hay mucho mucho campo abierto, hay poco edificio, entonces no me gustan a mí, pero ya es cuestión a gusto, si quieres saber cuál es lo mejor para mí, si eres bueno pegando los tiros, MP 155, y si no, pues Origin, ¿por qué? porque pues eso, no pegas bien los tiros, entonces ocupas dar poquitos más disparos, Origin, la verdad que sigue siendo muy buena, pero yo preferiría llevar un subfusil, antes que una escopeta, sinceramente, verías cuestión a gustos, en MP 155, no puedo dar el desfugase, ¿por qué? porque pues no la tengo mejorada, porque ni siquiera la uso, pero en Origin sí tengo, y es la siguiente, no ponemos el estrangulador, el estrangulador de aquí, no ponemos el último cañón, el ampullado, empuñadora vertical agargada, mirilla, pues yo me pongo, eh, la DX3, por ponerme algo, sabes de mira, pero la verdad que no, yo no me pongo mira, la verdad, no me pongo mira, pero si tú quieres ponerte una, pues de DX3, y nos quitamos la cuidadada, sin cuidadada, y el tambor de 20 cartuchos, ya con esta, es la mejor que hace de Origin, y viene bastante bien, pero yo no recomiendo utilizar escopetas, sinceramente, para jugar rank, es mejor ponte una P90, o ponte una URB, ya que con una URB, pues, pues, puedes tomar a 2, 3, de verdad, con la primera venta también, y no necesitas como que ser tan preciso, sabes, entonces, este es mi top 5 armas, mis mejores armas para rank, gente, espero que os haya gustado, espero que les funcionen sobre todo, y como ya saben, y les he dicho, mis dos mejores armas para yo jugar en serio, AK-47, y la poderosísima SCAR, media, corta distancia, así que, nada gente, este ha sido el top, estas han sido las clases, espero que la revienten en sus partidas, espero suban de rango, ya que la temporada se va a acabar muy pronto, y nada gente, suscríbete, dale like, y comparte con los amigos, para que más gente ve este video, apoyar el video, y que YouTube lo recomiende a mucha más gente, y sepan de estas clases, y de estas armas, que están bastante, bastante rotas, y comenta cualquier cosa que se te ocurra, también para apoyar el video, y que se recomiende aún más, así que, nos vemos hasta el próximo video gente, muchas gracias por el apoyo, adiós, 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 adiós,